Soy una rumbera, rumbera salvaje, bailo a mi manera como los primates Soy una rumbera, voy cortando el aire y si me dan fuerza ya no hay quien me pare Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas Todos caminamos Soy una rumbera y vengo a alegrarte para que tus penas se vayan a amarte Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas Todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas Todo el mundo tomando palma 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 Y hoy me rompera, rumbera, rumbera, vamos a bailar Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como las gorillas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como las gorillas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como las gorillas Yo nos bailamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas Yo nos bailamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas